Después de la pandemia generada por el virus del COVID-19, por primera vez está a punto de concluir el primer ciclo escolar que fue totalmente presencial en las instituciones educativas. Bueno, aquí en el municipio tenemos el 100% de las escuelas dando atención presencial. Afortunadamente no tuvimos daños severos en las escuelas. La delegada de la Secretaría de Educación de Playas de Rosarito, Jessica Jesús Zavala, nos comenta que al volver y retomar las clases presenciales hubo en realidad un incremento bastante considerable en la petición de matrícula de los alumnos, llegando al punto de la necesidad de abrir una institución extra a nivel de secundaria. Nosotros incluso hemos incrementado la matrícula del municipio, tenemos una escuela que recién aperturamos de nueva creación y pues venimos atendiendo la demanda precisamente de crecimiento poblacional en nuestro municipio para brindar el servicio y la cobertura. También se ha generado bastante la especulación de los padres con respecto hacia la baja del nivel educativo por parte de los alumnos, puesto al que no verse tomando las clases de forma presencial, varios de ellos mostraban dificultades para poder realizar las actividades. Si bien no tenemos datos estadísticos precisos, porque de momento no se ha aplicado una evaluación estandarizada que nos permita medir a la totalidad de los alumnos, pero sí efectivamente se vienen detectando logros en los alumnos a partir de las reuniones de colegiado que hace cada uno de los centros educativos. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.